En breves momentos, su programa, María, Madre de la Nueva Evangelización. Quédate con nosotros y evangeliza en las redes junto con María. El tema que estaremos abordando el día de hoy se titula Muchas veces asistimos a la misa y aunque estamos conscientes de la dignidad de este acto sacrificial, también seguimos mecánicamente lo que hace el sacerdote y los otros fieles. Para vivir en plenitud de este santo sacrificio, San Francisco de Sales nos comparte 7 consejos. 1. Desde que llegas hasta que el sacerdote ha subido al altar, haz la preparación juntamente con él, la cual consiste en ponerte en la presencia de Dios, en reconocer tu indignidad y en pedir perdón por tus pecados. 2. Desde que el sacerdote sube al altar hasta el Evangelio, considera la venida y la vida de nuestro Señor en este mundo, con una sencilla y general consideración. 3. Desde el Evangelio hasta después del credo, considera la predicación de nuestro Salvador, promete querer vivir y morir en la fe y en la obediencia de su santa palabra y en la unión de la santa iglesia católica. 4. Desde el credo hasta el Padre Nuestro, aplica tu corazón a los misterios de la muerte y pasiones de nuestro Redentor, que están actual y esencialmente representados en este sacrificio, el cual juntamente con el sacerdote y el pueblo, ofrecerás a Dios Padre por su honor y por tu salvación. 5. Desde el Padre Nuestro hasta la comunión, esfuérzate en hacer brotar de tu corazón mil deseos, anhelando ardientemente por estar siempre abrazado y unido a nuestro Señor con un amor eterno. 6. Desde la comunión hasta el fin, da gracias a su divina majestad por su pasión, y humillándote con todo tu corazón, recibe devotamente la bendición divina que nuestro Señor te da por conducto del celebrante. 7. Pero, si durante la misa quieres meditar los misterios que hayas escogido para considerar cada día, no será necesario que te distraigas en hacer actos particulares, si no bastará que, al comienzo, dirijas tu intención a querer adorar a Dios y ofrecerle este sacrificio por el ejercicio de tu meditación u oración. Ahora ya tienes los consejos para una misa más plena de San Francisco de Sales, solo tienes que ponerlos en práctica y acercarte más a Jesús. ¡Gracias!